Bienvenidos a Quiero Dinero Podcast. Juan Pablo Delgado te lleva a las entrevistas de los usuarios, profesionales y personas que están en el hustle. Quiero Dinero es un espacio para cotorrear sobre negocios, emprendimiento, la vida misma y el dinero. Hola a todos. Es la tercera semana de agosto y todavía estamos adaptando al nuevo normal. Por favor recuerda a usar una maqueta y a mantener distancia social. Espero que tu familia y tu familia estén seguros y seguros. Mi invitado es César Hernández, entrepreneur y CEO de Catstone Works, la empresa de instalación de maravilloso que ha sido una decisión para celebridades. También es el fundador de TaxConnect, una empresa profesional de negocios, payroll, incorporación y servicios de servicios de negocios y individuos. Mi invitado es César Hernández, un empresario y director ejecutivo de Catstone Works, la empresa de instalación de mármol que ha sido la elección de muchas celebridades. También es fundador de TaxConnect, una firma profesional que brinda servicios de contabilidad, nómina, incorporación e impuestos a pequeñas empresas e individuos. César es un padre, un padre, un maravilloso, y su motto es, Si se cruzan los pasos, hay que dejarlo mejor que lo encontré. Si puedo describir César en un poco de palabras después de esta entrevista con él, es un verdadero guerrero con alta fuerza y resiliencia. Dos principales eventos cambiaron su vida forever. Cuando su padre se desistió y decidió venir a los Estados Unidos. Luego, se ha tenido un accidente terrible y la noticia que tiene el cáncer. Pero con el apoyo de Dios y su apoyo de su esposa, Paola, César es un padre orgulloso y su lema es, Si nos cruzamos, tengo que dejarte mejor de lo que te encontré. Si puedo describir a César en pocas palabras después de esta entrevista con él, quiero decirte que es un verdadero guerrero con gran fuerza y resistencia. Dos eventos principales cambiaron su vida para siempre. Cuando su padre falleció y decidió venir a Estados Unidos. Y más tarde, tener un terrible accidente e impactante noticia de tener cáncer. Pero con la ayuda de Dios y el apoyo de su increíble esposa, Paola, ahora disfruta de la vida, dirige empresas y pone su granito de arena para mejorar este mundo. Keep listening to this fantastic and motivational story of love, passion and money tips. I'm Juan Pablo Delgado, CEO of Raise the Bar Latinx on Financial Pro and you're listening to the Quiero Dinero Podcast. César Hernández, gracias por estar aquí en el podcast Quiero Dinero. César Hernández, thank you so much for being in the podcast today with us. Thank you for inviting me, Juan Pablo, to your podcast Quiero Dinero. It's an honor for me to be part of it. I love it, thank you. This podcast conversation is going to be, you know, in English and in Spanish. So we're going to switch the conversation, if you don't mind. César, please tell us in a few minutes about yourself, about what do you do and how do you start? Well, basically, you know, I'm César Hernández. I'm a Mexican entrepreneur. And I came here to this country, to the United States, to California, you know, back in 1990. And I had several different jobs, you know, from the cultural jobs to working in McDonald's. And I had different businesses that I pursued. And, you know, at this point, you know, my main business, the name of my business is Cat Stoneworks. It's a marble and granite and tile installation company. We work with residential and commercial clients. And we specialize in high-end stonework and tile projects for homes and buildings ranging around, you know, anywhere from $5 to $50 million. And what we do with our customers, you know, we provide a very fair market pricing, a lot of professional knowledge that our team has. And also, you know, giving the end job on time and with a great quality. And that's what our customers, you know, have kept us, you know, kept using our services. And the way I started the company, it was about 10 years ago, you know, I stumbled upon an opportunity, you know, after the crash of 2008. I had gone through very rough times. And to be honest with you, I didn't even, you know, have a decent home work to leave or anything. I didn't know what I was going to do because I had most of my money and my investments in real estate at that time. And when the market crashed, I was just afraid of not knowing what I was going to do next, you know, because everything was really, 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 you know, it was a major crisis. And I stumbled upon the business, you know, with a friend that I had and they still have, we still talk. And he invited me to join his company and because, you know, at that point I had invested some money on a company that he had, a different company. But, you know, I was looking for him because I needed some money and I wanted to get it back. And he, you know, he invited me to join the company and then after two or three years, you know, we had different types of management and we decided to part ways, you know, friendly. We still talk now or, you know, sometimes, you know, we exchange ideas of what we're doing or even sometimes we have borrowed, you know, machinery from one to the other one. And so, you know, we have a very respectful and cordially relationship up to this time. And then, you know, I stumbled about getting jobs in the city of Beverly Hills. I didn't know there were so much people with money, you know, and I was just, it was just incredible for me. I was like, wow, I can't believe I've been living in this country, you know, in Los Angeles County for so many years. And I didn't even know that so many people had so many businesses and so much money. And so I just started asking for work in those areas. And, you know, we knocked doors several times until somebody gave me an opportunity. And from then on, you know, it's just been wonderful. And, you know, I stumbled about so many opportunities on the construction industry. Right. Well, that was amazing. So let me get this straight. So you enter or keep this industry about right now because you asked the CEO or the owner of the company at that time to get back the loan that you gave him a long time ago. And he invited you to join the business, right? Right. Right. That's what happened. And the only thing, it was that the business that he had been, he had this business for a few years. But since we had had the recession, you know, at that point, there wasn't much construction going on. So basically, I got invited to a business, but we didn't have any jobs. So basically, he said, you know what? I know the trade. I know everything, and you're good at sales. So I started selling. So I said, like, okay. So now I became a business of something that we had to start from zero, right? Exactly. Oh, wow. But at least, yeah, but at least I had the confidence that he knew the trade 100%. And he did work very diligently. And so I knew that any job that I would get, you know, he was going to deliver. So in both of our parts, there was a lot of trust. I had a lot of trust on him that he would deliver the jobs, and he had a lot of trust on me that, you know, looking at all these houses and works and projects around the areas, you know, affluent areas of Beverly Hills, Bel Air, Bramwood, Pacific Parasite, Santa Monica, all the way to Maribu, to Los Feliz. He trusted me, too, that I could, you know, get a few jobs and get a company going. Wow, that's amazing. And so what's the most challenging you have encountered personally and professionally? And how did you overcome the challenge? And, of course, what did you learn from it? Wow, that's a really good question. That's a lot of questions. Yeah. In my case, I guess my life has been full of hardship since I was a little kid. And throughout all that time, every time I saw an opportunity, it was like it can be true. So I let it go by. Because I was so used to, you know, encountering challenges and challenges and challenges as I was growing up that the moment that I spot something good, I said it couldn't be for me. I thought it was a lie or I thought it was something but not for me. And basically, I think that it goes back to, like, how your brain or the way of thinking, you know, you have different patterns, you know. Right. Your mindset wasn't very, you know, focused at that time, I can tell. No, it wasn't that focused. And basically, you know, I think that the most challenging time, well, there have been two challenging times. One, when I lost my father when I was about to turn 20. And that's the decision that made me come to this country. So I felt kind of lost. And I had a couple of brothers that live in the Palm Desert area or India area. And then I came to live with them. They were not, like, the best examples for me at that time. But then at that time, I didn't know, right? And so I lived with them for a couple of years. Then my sister invited me to come to L.A. because there were better opportunities. So that's how I ended up, you know, in L.A. But that was, like, I guess a very painful challenge at that time that even changed my way of, I mean, I would have never probably moved. You know, I'm from Mexicali, Mexico, just about four hours from Los Angeles. And I don't think I would ever move to Los Angeles or to the United States had my father not died. And when I did that, that was, you know, it was really painful for life. Like, I came to a new country. I was still healing from my father's death. I didn't know the language. I didn't know practically anybody. All my friends or buddies that I had, I pretty much left them behind. And then I started, you know, just working on odd jobs for a few years until I went back to school, you know, to the university. The, I ended up going to Cal State Fullerton and I graduated there with, you know, a business administration degree. That helped me out a lot. It helped me out, shape my life and, you know, get some friends and get my ideas straight. And then the other big challenge, also personal, goes back to about nine years ago. It was actually on 11, 11, 11. I know a lot of people find that number mystical. For me at that time, for me at that time, it was like a really bad number because, you know, my birthday. Yeah. On 11, 11, 11, I had a big, you know, very chaotic accident. The funny thing is that the following day, which is November 12th, you know, it's my birthday, you know, that's, that's, that's when I was born, you know, and, and so what happened was that, you know, to make a long story short, I had an accident where I fell out of a second floor, like 12 feet high, and I broke the, uh, fracture, three vertebrae from my spinal cord. And, yes, and, you know, and this was back in 11, 11, I hadn't recuperated from all the losses that I had, like, in 2009, 2010. And then on the, to top it off, I had this accident. I wasn't able, you know, I wasn't able to, uh, to walk or to move, you know, freely, so I couldn't work. And then on top of that, when, you know, when I had that accident, I ended up at the, at by the end of the way, and at that time, when, after they did a lot of tests, they run, uh, CAT scans on my body and everything, you know, one of the nurses told me, you know what, uh, I have two, have two news for you, you know, a good one and a bad one. And I said, you know, told me a good one to be motivated. She said, like, oh, you know, you're going to be able to walk. So, you know, you're going to have some therapy, and I know it's painful, but you're going to be able to walk. I said, wow, if I, if that's a good one, what could be the bad one, right? At that time, I didn't know, and then I was just like shocked, you know, I was just shocked. And yeah, at that point, I told, I told her, you know what, just, just send me the bad one. And I know, I remember my, my wife was there with me, and she told me, you know what, it's a bad one, but it's also a good one, because thanks that you fail, we, uh, we found out that you have a cancerous tumor on your upper, uh, upper left part of your kidney, of your neck kidney. Oh, no way. So, yeah, yeah. So that really devastated me. You know, if I had some hope at that point in my life, because, you know, we, there was a recession 2008, 2009, 2010, and then on 2011, I get hit with this, and I was just like, like my, literally my world crumbled in front of me. That's how I felt, at least at that moment. And, you know, at that point, I wasn't, I wasn't, I didn't have the mindset, just like we talked about it. I still didn't, you know, I had, had successes and everything. But then, you know, the last blow that I needed, it was like, it wasn't only economically, but also with my health. And I guess that did it for me. I said, like, you know what? There is somebody in this world that is actually telling me, you know, and I took it for, you know, I'm a firm believer of God. So, you know, I took it, has a, has a warning, you know, or has some help telling me, you know what, you're not going in the right direction. And I'm here to help you out a little bit, so I'm going to shake your world, and I'm going to make you see. Wow. Yeah. Yeah. So that's, that's, you know, personally, those are being the most challenging. No, I, I, I need, it's, it's a, what kind of challenge, I mean, it's like, wow. So you are a very resilient person, it's, que bárbaro, eh, este, y que esto eres tan fantástica, y gracias por compartirlas, César. Sí, claro, no, la verdad que, que mencionaste algo tú, ahorita, eh, una persona muy resiliente. Hoy en día le, 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 le pido a ellos que, 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 que pare, que ya, que ya, que ya le demostré que soy muy resiliente, que no me siga mandando tantos retos. Exacto. No, no, vas a estar bien, vas a estar bien, ya caray, después de todo esto, este, no, ya, ya lo demás es, eh, un paseo en las nubes. Correcto. Porque, porque, porque ya, ya no eres la misma persona, ya, ya, ya tienes todo un, todo un bagaje de, de información, de, de perseverancia, de éxito, de formación, de tu carácter, así que, qué historia tan fantástica, gracias por compartirla. Y, y ahora, quiero preguntarte, César, de los, ahora sí que de los logros que has tenido en todo este camino, eh, ¿cuál es el que estás más orgulloso y, y por qué? Bueno, mira, el, el más orgulloso, bueno, tengo que ver con lo personal, tengo una familia muy linda, tengo tres hijos, ¿verdad? Tengo mi hijo Sebastián, que ya es un, un joven de 19 años, tengo dos niños, Santiago y Sofía, Santiago de siete y Sofía de tres, y una hermosa y mi esposa que me ama mucho y que me hace sentir, ahora sí, como, como, como un guerrero, ¿no? Cada vez que voy allá afuera a trabajar, me empodera y eso creo que, eso yo creo que es parte del gran éxito que yo he tenido en mi vida, que he tenido a mi lado una mujer que me ha empoderado, que ha creído, yo creo, más en mí que lo que yo mismo creo en mí, y creo que ese fue un punto de giro en mi vida. En cuanto a, a mi empresa, pues estoy muy, me siento muy orgulloso de la empresa que tengo ahorita de Catstone, porque nuestros clientes nos siguen escogiendo, a pesar de que solamente tenemos 10 años, bueno, aunque ya son bastantes hoy en día, pero desde que teníamos como dos o tres, eh, pudimos penetrar ese mercado, eh, en Beverly Hills, en las ciudades más afluentes aquí en, aquí en California, en Beverly Hills, Bel Air, Brentwood, Los Phillies, a Malibu, y creo que el logro más grande fue cuando nos dieron un proyecto, digo nos dieron porque detrás de todo este éxito está un excelente equipo de trabajo que tengo, que si no fuera por ellos, la compañía no estuviese donde estamos, entonces, este, con la ayuda de ellos y con el esfuerzo de todos estos años, eh, nos escogieron para hacer los proyectos más grandes de una casa de residencial, aquí en Bel Air, y es una casa de 105 mil pies cuadrados, que barbaridad, wow, que todavía va a salir en el mercado este año, y se aproxima que va a valer 500 millones de dólares, que barbaridad, que barbaridad, supongo que no hay oportunidad de saber de quién es, es algo, este, o... Bueno, ahorita no lo, no lo puedo decir yo, porque yo he firmado acuerdos, lo único que le puedo decir a las personas que pueden ir a Google y pueden buscar ahí con Ancol Google y poner la casa más cara en Bel Air, y ahí encontrarán, ahí encontrarán toda la información a través de la, de la internet, pero no de mí, no puedo. Exacto, y pues qué interesante, y qué, y qué formidable proyecto, te felicito, y César, este, qué líderes o, o mentores o, o empresarios admiras, y por qué? Bueno, mira, yo creo que en lo que, en lo que a eso respecta, me fijo en líderes que, que se alineen con mis valores. Correcto. Verdad, yo creo que un, tengo, tengo un par, pero a mí me gusta mucho el líder Tony Robbins, me gusta mucho su, su filosofía, porque gracias a mucha motivación que he escuchado de él, pude como cambiar el, 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 el mindset que tengo. Correcto. Verdad, de motivarme, de, de, de siempre superarme por ser una mejor persona, entonces dentro de lo personal o crecimiento personal, a él siempre lo he seguido, y creo que me ha ayudado mucho. También tengo otro líder, y creo que, eh, si, si, si has hablado, si has oído hablar de Tony Robbins, de. Sí, no, no, por supuesto, no, ahora sí que, eh, who does, exacto, sí, la verdad es que es mundialmente conocido, inclusive leí su, 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 su primer libro de programación neurolingüística, muy interesante. Wow. Correcto, y eso es algo que me agrada, que, bueno, en ese entonces él empezó, era un pionero, ¿verdad?, que empezaba a empezar como el crecimiento personal con la neurolingüística, y creo que eso dio muy buenos resultados. También otro, otro líder, eh, y no estoy hablando, si te, si, si te fijas, no estoy hablando de, de líderes, bueno, en este caso Tony Robbins se ha formado en toda una empresa, ¿verdad?, en diferentes industrias, muy exitoso, pero mi siguiente líder es el maestro, eh, el señor Don Miguel Ruiz, que escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ah, claro. Y es un, correcto. Entonces él se ha convertido como mi líder espiritual y de vida, porque, eh, esos acuerdos que él tiene ahí me han fortalecido mucho mi manera de vivir, de hecho, los implemento en mi vida personal, tanto como en mi empresa. Si vas a mi oficina, un día de estos que, que te invite, que vayas por allá, pues verás plasmados esos cuatro acuerdos en, en las paredes de, de nuestra, de nuestras instalaciones ahí, y es como un mantra y como mis valores para que todo el mundo que trabaja en la empresa los vea y, y trate de adherirse a esos valores lo más que se pueda. Ah, qué padre, los compartes con ellos. No, no, excelente. Muchas gracias por compartir todo esto, este, César. Y, y bueno, también estamos en el podcast de Quiero Dinero, así que me gustaría también, este, que nos compartieras algún, algún tip, algún consejo sobre negocios o alguna lección financiera que tú hayas tenido. Mira, ese, se me hace, se me hace bastante simple decirlo porque creo que anteriormente no lo aplicaba y yo creo que eso era una de las, de los factores por los cuales tenía una empresa y de pronto no la podía escalar al siguiente nivel. Y algo que les puedo decir dentro de lo financiero es la disciplina. Y cuando digo la disciplina es la disciplina en todos los aspectos, ¿verdad? Uno es la ética profesional, que uno tiene que hacer las cosas, en cualquier industria que uno esté, tiene que estar haciendo las cosas con valores y con un propósito. Uno no puede estar vendiendo un producto por decir, cualquier producto pues barato y saber que te puedes aprovechar de las circunstancias y tratar de venderlo por X cantidad o sacarle 10 veces más a sabiendas que lo que estás vendiendo no es un buen producto. Entonces yo, yo les, les recomiendo que lo, sea lo que lo que estén haciendo tengan disciplina pero y ética profesional, ¿verdad? Y, y lo otro para todas las personas jóvenes que están allá afuera es que tienen, se oye, va a ser bien simple, ¿verdad? Tienen que ahorrar, tienen que empezar a ahorrar desde jóvenes porque el, 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 el compound interest, si me ayudas ahí con esa traducción ahí para el compound. Sí, el interés, el interés compuesto. El interés compuesto. Es una maravilla. A través de los, a través de los años de la educación, nada puede contra eso. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo sí les diría a la comunidad que nos esté escuchando, a la comunidad latina, si hay personas ya más adultas que no lo han hecho o no, o no lo hicieron, que empiecen dar, pero más importante que eso, que les edu, que eduquen a sus hijos, a que el ahorro temprano, a una edad temprana, puede generar una riqueza inimaginable a través de los años. Y, y los años van a pasar, queramos o no queramos. Entonces, ese consejo de ahorrar desde una temprana edad es, yo creo que clave para, para el éxito, ¿verdad? Combinado con una disciplina y ética profesional de trabajo. Guau, no, definitivamente de acuerdo, 100% de acuerdo contigo e inclusive, como también hay un dicho que dice, el mejor momento de haber sembrado un árbol fue hace 20 años, pero si no, el mejor momento es hacerlo ahora. Correcto. Es lo mismo, este, si no alcanzaste a ahorrar hace 20 años, no importa, el momento es ahorita y empieza a hacerlo ahorita. Correcto. Y, y como tú bien dices, eh, el ahorrarlo, pero el poner también el dinero a trabajar para ti es bien importante y, y por eso viene también el concepto del interés compuesto que, que bien lo mencionaste, es una, es una maravilla. Correcto. Muchísimas gracias por compartir esto. Este, también, eh, ¿cuál, cuál sería el siguiente nivel de crecimiento, César, que te, que, que te entusiasma tanto en lo personal como, como en lo financiero? Vale, vale decir o, o mencionar que, pues, en la empresa de Catstom, pues, seguimos creciendo, eh, crecemos un 10 o un 15% anual con ventas y todo eso y, pues, obviamente me gustaría expanderme a otras áreas, de pronto en San Diego o en Orange County, que son counties, o sea, lugares que están cerca y, obviamente, pues, para duplicar ahora sí las ventas de la empresa. Pero el proyecto en el que estoy, eh, en el que estoy dedicándole bastante tiempo hoy en día es una compañía que fundé con el señor Francisco Pineda hace un año y medio, hace aproximadamente dos años, que se llama Tax Connect. Y, básicamente, ese proyecto me encanta porque a mí siempre me ha gustado dar a la comunidad latina. Creo que uno de nuestros propósitos en la vida debería de ser el servir a otras personas. Entonces, a través de esta empresa, Tax Connect, nos dedicamos a hacer lo que es el bookkeeping, formación de entidades legales, ya sea un, una corporación S, una LLC, una non-profit, también ayudar a la, a las, a los pequeños negocios o empresarios a llevar sus, ah, su, su contabilidad de libros, ¿verdad? Llevarla, llevarla al, al, al pie de la letra, porque eso es clave también dentro de una empresa, tener unos libros contables, eh, limpios y bien hecho. No, definitivamente, claro. Correcto. Y, dime. Y, bueno, ¿y cuál, cuál sería la mejor manera de, de que la audiencia se ponga en contacto contigo o con, contigo o con este negocio de, de Tax Connect? Bueno, en este negocio, me pueden hablar a mí, yo tengo, eh, te dejo mis celulares, el 310-866-6409. También, ah, pudieran ingresar a nuestra web, a nuestra página web, de hecho, que va, va a estar ahora para el primero de septiembre, ya integrada y, 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 y funcional, que es el www, taxconnect, con dos K, connect, dot com, punto com. Perfecto. Perfecto. Perfecto, César. No, no, pues felicidades también por esta nueva, este, aventura, y sé que te va a ir muy bien. Bueno, definitivamente, pues eres un guerrero, eres una persona resiliente, constante. Te agradezco muchísimo, eh, tu tiempo, que hayas compartido también todas estas experiencias. Y, y antes de concluir, algún mensaje final, ¿qué es lo que te gustaría compartir? Pues, mira, ahorita, con todo lo que está pasando, me gustaría decir, dejar este mensaje final, especialmente ahorita para nuestra comunidad latina, que siento, he platicado con bastante de ellos allá afuera, con bastantes de los, de los pequeños empresarios que vienen con la compañía Tax Connect, y están de una manera confundidos, no saben qué va a pasar, un poco, bueno, no, un poco, bastante temor, y yo lo que les quiero dejar saber es de que sean resilientes. Si algo aprendido en la vida es de ser resilientes, pero, y unirse, hacer colaboraciones, ¿sabes qué ha pasado? Que, en cierta manera, siento que cuando hablo con nuestra comunidad latina, no nos hemos todavía compenetrado o unido para saber lo fuerte que somos, porque, como dicen los dichos, la unión hace la fuerza, pero realmente no siento esa compenetración todavía, y siento que no sabemos el poder que tenemos, Entonces, les pudiera decir de consejo, que busquen por otros pequeños negocios de su misma línea, y vean qué les está funcionando a ellos, y compartas esa información. Una vez, uno, creo que cuando uno tiene una mentalidad pobre, uno dice, voy a compartir esto, y van a venir y me van a quitar todos los mercados, pero no es así, no es así. Entonces, creo que entre la colaboración como latinos empresarios, ahí donde está la unión, está la fuerza, y está el crecimiento de todas esas empresas, especialmente ahorita que algunos mercados o industrias están siendo abatidos más que otros, ¿verdad? Entonces, colaboren, comparten esa información, y empoderarse entre todos nosotros. Creo que esa va a ser la respuesta para salir de este, de este, ahora sí, como crisis que está pasando. Exacto, wow. César Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Quiero Dinero Podcast. Mucho éxito en el futuro, y espero seguir en contacto, y también como decimos aquí en el programa, es Raise the Bar. Raise the Bar. Raise the Bar es, continúa superándote, y pues eres un ejemplo, eres un ejemplo de éxito, y pues muchísimas gracias. No, Juan Pablo, muchísimas gracias a ti por darme este espacio aquí para compartir con nuestros empresarios, con la comunidad latina, con las personas que están allá afuera. Es un honor para mí poder, pues que me hayas invitado en primer lugar, ¿verdad?, a tu programa, Quiero Dinero Podcast, para compartir esta información. Entonces, sí, siento mucho honor que me hayas invitado, y muchísimas gracias, y espero que no sea la última vez, y que estemos en comunicación para aportar para nuestra comunidad latina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.